Las directivas de la Organización Gremial de Comerciantes de San Gil, Empresán, por intermedio de su representante legal, Mauricio Forero, dice estar informando y aclarando sobre la no representatividad de los gremios por parte de la ciudadana Alba Rosa Abaunza, ante la Junta Directiva del Hospital Regional. Según el Ejecutivo, a él le han estado indagando sobre el caso. A raíz de tantas llamadas de tantos empresarios, con decirnos que Alba Rosa no estaba legalmente posesionada y todo esto, yo hice una carta, me dirigí hacia la Secretaría de Salud, donde me dan la respuesta que efectivamente hay ciertas anomalías dentro de la posesión de ella, tanto de elección como posesión. A la inquietud sobre el descubrimiento de la no representatividad de la ciudadana sostiene que la averiguación se confirmó el pasado 15 de febrero y el primero de marzo se oficializó desde la Secretaría de Salud del departamento. Lo que me dice el Secretario de Salud es que el poder estaba para una reunión exacta el 23 de septiembre, ese día hicieron la reunión, no hubo coro, hicieron acta y cerraron acta, ese poder ya no es válido. Las otras reuniones la hicieron días posteriores y el día que eligieron al representante de la Junta fue el 26 de octubre, o sea, ella ya no tenía poder para esa reunión. Forero Sarmiento dice haber actuado de buena fe. La verdad es que en eso yo caí como ingenuo de la situación porque yo no sabía nada al respecto, es más, la equivocación puede ser de parte mía, de parte de la Cámara de Comercio y de parte del hospital. Por su parte, la ciudadana Alba Rosa Baunza primero manifiesta que en efecto ella recibió un poder de Empresán para representar el gremio e indica quién es la autoridad determinante. Si hay alguien que tenga que hablar sobre cómo se hizo ese proceso y cómo se participó, pues son los gremios y es la misma Cámara de Comercio, porque los gremios una vez reunidos se levanta un acta y se hacen todas las cosas que ahí se dicen están plasmadas en ese acta. A Baunza Mateus considera como un hecho sin precedentes y delicado en tomar vocerías a nombre de un colectivo, como es el caso del presidente de Empresán. Es muy, muy delicado para una gremiación que promueve los valores, que promueve muchas fortalezas del comercio y que en este momento el presidente se haga pasar por todos los integrantes de la Junta y hablando cosas que no realmente no son, que le faltan a la lealtad y le faltan a la verdad.